Tenían una garita y vigiladores las 24 horas. ¿Tenían miedo de la inseguridad? No, era para protegerse de la policía. Esta banda narco además era liderada por una mujer que había recuperado la libertad por haber estado entre los grupos de riesgo cuando empezó la pandemia de COVID-19. Así fue desbaratada la banda y demolida la garita por la policía de San Miguel. Utilizaban esta estrategia. La garita colocaban la garita a 30 metros del lugar donde vendía la droga y la garita vigilaba si llegaba o no la policía pero además aceptaba o no a los compradores. En total hubo 15 detenidos. Se secuestró marihuana, cocaína, dinero en efectivo y se derrumbó la garita. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria que son noticia esta semana. Son dos abuelos. Llevan a la nietita de un año en brazos. Van a casa de sus hijas. Estuvieron toda la tarde cuidando a la nieta mientras la hija trabajaba pero amanecieron ellos. Un delincuente primero, armado. Después los dos cómplices. El abuelo trata de resistirse. La abuela se da vuelta cuando le apuntan con un arma a su nietita. Está arropada y no sabe lo que pasa a su alrededor. Los tres delincuentes quieren robar el auto. Dos de ellos están armados. Apuntan al abuelo, apuntan a la abuela y a la nieta también. Y rápidamente se hacen del vehículo. El abuelo, indignado, los persigue y les tira las llaves de su casa. Y después termina gritando, pidiendo auxilio en un barrio, Lomas del Mirador. ¡Derubálos! ¡Hospiedad! ¡Hospiedad! Donde ocurrió este hecho. Los abuelos asaltados con la nietita de un año en brazos. Abrió la pizzería hace dos semanas. Metió rejas y cámaras por todos lados, pero se le metieron por un pasaplatos. Con agilidad singular, el esbelto delincuente entró a robar a esta pizzería de Mariano Acosta. Entró él y entró un cómplice. Y se robaron todo lo que estaba a mano. El monitor, la computadora, unos 4.000 pesos en efectivo, objetos de valor. Y al irse, también se llevaron las dos bicicletas que el dueño de la pizzería y su familia habían dejado allí. Esto pasó en Mariano Acosta, partido de Merlo. Con mucho esfuerzo, el pizzero había abierto esta pizzería hace dos semanas, en plena pandemia. No fue la pandemia, sino la plaga de estos delincuentes, los que lo pusieron de rodillas. Se hizo pasar por un cliente. Le pidió algo a la empleada del autoservicio y aprovechó el momento y miren lo que hizo. Metió la mano por arriba del mostrador, atrás de la balanza estaba el celular y rápidamente lo desconectó, porque estaba con el cargador enchufado y se lo rogó. Esto pasó en un autoservicio de Los Hornos, ubicado en 137 y 66. El ladrón quedó registrado en cámaras. La víctima todavía lamenta el robo de su celular, lo más preciado que tenía allí las fotos de su familia. Se hizo pasar por cliente, distrajo a la empleada y miren con qué rapidez desconectó el teléfono y se lo robó. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria que son noticia esta semana.